No hay problemas, hay solución Tengo mi salud mental y mi alimento estirical Este programa aumentando mi desarrollo personal A tu salud Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se Desde ese día cuando sola me encontraba Hola mi gente linda, Dios te bendiga ricamente Este es su programa A tu salud Que ustedes reciben esta transmisión todos los domingos A las 8 de la noche si el juego no lo permite Porque ahora estamos saliendo tipo 9 y hasta tipo 10 Bueno, gracias a Dios que también tenemos una transmisión Todos los miércoles a las 5 de la tarde O sea que si usted no pudo verla, no puede verla Pues en los miércoles esté pendiente que hay de transmisión Los sábados también, 9 de la mañana Miren, hemos pasado una semana muy intensa Pero muy intensa Dios mío, con un tema, tema político bastante fuerte Donde han habido expedientes de más de 300 páginas En contra del señor Medina Hermano de quien fue el presidente Medina De el patrón del día pasado Ay Dios mío, cuántas cosas señores A veces yo digo que a veces nosotros queremos cosas Y queremos más Y queremos más Y queremos más Lamentablemente esto está pasando En una época de mucha crisis para otras personas Mientras unas personas Cuando se llevan todo del heraldo del Estado Todo lo que sale del Estado Hay personas que están sufriendo consecuencias Porque no tienen muchas veces que comer No tienen que vestir No tienen educación No tienen techo Donde vivir Mientras a otras personas Se les sobra Pero el problema no es que se les sobre Es de la manera con que las consiguen Pero ahí está la justicia Ahí está la justicia Vamos a ver qué va a pasar con todo esto Lamentablemente Escuché la noticia De un También de un Señor Que era prácticamente un líder también Perderista Que al escuchar Todo lo que está pasando Quizás Dijo Yo no quiero llegar a la cárcel Me da mucha vergüenza con mis hijos No sé lo que pasó Y lamentablemente Se quito la vida Esto es muy triste realmente Nosotros hoy traemos un tema Menciono esto Porque esto está en palestra pública Para que los que están ahora En el gobierno Pongan su barra en el remoto Ahora aquí se va a poner un ejemplo Se va a poner un ejemplo Que no sea contigo Que no sea contigo Yo sé que si tú lees la palabra Si tú te haces cristiano Si tú te llevas de la escritura Tú no vas a tener envidia Tú no vas a querer lo ajeno Tú no vas a querer robar Tú no vas a querer quitar nada De los fondos que hay En el Estado Tú vas a ser una persona Con razonamiento Por eso que yo le digo a ustedes Señora Que lamentablemente Muchos cristianos Que se meten a la política Acaban contaminados Pero también hay cristianos Hay cristianos de corazón Cristianos serios Cristianos de verdad Que no solamente se llaman cristianos Que son personas arrepentidas Y convertidas Que pueden hacer un buen trabajo Ojalá Que se tomen cuenta A la gente seria A la gente cristiana Incluso Gente que ni va a la iglesia Pero que tienen Que son intachables Que no roban Que no hurtan A ninguna persona Que no quieren tomar lo ajeno Que cuando ven mucho No miran con ojos pensando Eso es mucho Eso no importa Eso es robo como quiera Así que vamos a orar al Señor Para que las personas Que están gobernando En estos momentos Y que le queda prácticamente Cuatro años Lo hagan bien Y lo hagan con justicia Lo único es Que ahora Por más malo que haya sido alguien No lo maltratemos No maltratemos a las personas Las personas Tienen consecuencias Por sus malos actos Pero no tenemos que llegar A hacer daño Miren Hoy tengo Como les Empecé a comentar Por el tema de los robos De cómo manejan El dinero Del país De cómo los más ricos Quieren más De cómo el dinero De educación Se va Se va A A otros lugares Donde no son justificados Entonces Hay niños En este momento Que están cogiendo lucha Porque no tienen Una computadora No tienen una tablet No tienen un celular Para hacer sus clases Nosotros estamos En una época De la nueva De la nueva modalidad De la covidianidad Y entonces Por eso hoy Traemos a una invitada Es Vilma Vilma viene a hablar De una educación Presencial De darle seguimiento A sus hijos En sus casas Con todos los protocolos Que se necesitan Para estar en una casa Que no es su familia Mascarilla Manos lavadas Aislamiento O sea Con las otras familiares Pero que le pueden permitir Que sus hijos Que ya no pueden ir A una Esas escuelitas Que dan de tarde A una sala de tarea Van a encontrar Con este equipo De docentes Encabezado por Vilma Personas Preparadas Profesores y maestros Que pueden ayudar A sus hijos Con las tareas Así que no se pierdan Esta entrevista Con esta Educadora Por otro lado Tenemos el tema Como siempre De odontología Y vamos a hablar De pernos O refuerzos Que se ponen En los dientes Cuando ya tienen Un tratamiento De canal Lo importante Que es Que un paciente Se haga Este requerimiento Para que pueda Tener durabilidad Sus piezas Ya tratadas Endodógicamente O como llamamos Que ya se mató El nervio O root canal Bueno Tenemos como siempre La lectura De la reflexión Hoy está cortita Pero chulita Siempre Palabra de Dios Y en Efesios Así que vamos Ahora A leer A leer Vamos a pasar A leer La reflexión La reflexión De la semana Efesios Capítulo 2 Los versos 8 y 9 Nos dicen De la manera Siguiente Pues La bondad De Dios Pues Por la bondad De Dios Han recibido Ustedes La salvación Por medio De la fe No es esto Algo Que ustedes Mismos Hayan Conseguido Sino que es Un don De Dios Y no es El resultado De las propias Acciones De modo Que nadie Puede Gloriarse De nada Dice Porque Por gracia Sois Salvos Por gracia Hemos sido Salvos En estos días Yo En unos estudios Bíblicos Que hacemos Nosotros damos Que también recibimos Escuchamos el tema De la gracia Y de la salvación Y a nosotros Nos cuesta mucho Entender Que nosotros No tenemos que hacer Nada Porque que Dios Nos regala Ese don Lo que nosotros Tenemos es que Retenerlo Cumpliendo Su palabra O sea Que cuando nosotros Decimos Porque yo hago esto Porque yo me he visto así Porque yo hablo así Porque yo hago el bien Olvídate de eso Tú tienes que hacer El bien A tu prójimo Porque eso es un Mandamiento del Señor Pero La gracia Y la salvación Dios Te la da De gratis Así que No te asombres De que una persona Que tú opinas Que no tiene valor Para ti El Señor A esa persona Le dé salvación Le dé su gracia Le dé su regalo Vamos a la pausa Comercial No dejando De recordarles Mis redes sociales Arroba Doctora Oceania Matos Arroba A tu salud Y arroba Centro Don Nuestro Facebook Doctora Oceania Matos A tu salud Y Centro Don Nuestro Canal De YouTube Que yo necesito Que ustedes Me agreguen Que le den A la campanita Que vean Los programas Y que lo puedan Distribuir A otras personas Si les interesa Si les es interesante Es YouTube Doctora Oceania Matos Y a los que quieren Ver este programa En tiempo real Mandarse a un familiar Fuera del país MiTV RD Punto Com Así que ahora Vamos a la pausa Comercial Cuando regresemos Ya venimos hablando Con la educadora Acerca del tema De cómo tus hijos Pueden Recibir Recibiendo Educación Virtual Pueden También Recibir Entrenamiento De manera Presencial En sus casas Con los protocolos De lugar Y con un personal Altamente Preparado Nos vemos En breve No se quiten Su control Que es una hora Completita Conmigo Y con el público Y mi alimento Espíritu Este programa Aumentando Mi desarrollo Personal A tu salud Aumentará Centro Dontológico Doctora Oceania Matos Un equipo De profesionales Dirigidos Por la doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole Alta calidad En prevención Y restauración Dental Aplicamos Técnicas Avanzadas Y de última Generación En implantes Dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona Oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceania Matos Vive la vida Con una saludable Sonrisa Les invitamos A visitar La doctora Oceania Matos Para que se encargue De su salud Bucal Como lo hace Con nosotros Lleve usted A toda su familia A donde la doctora Oceanía Matos Y rían felices Contentos Y en familia La doctora Oceanía Matos Más de 40 años De experiencia Lo convierten En el lugar Idóneo Para eventos Y celebraciones Con área interior Techada Y climatizada Te invitamos A que compartas Con nosotros Y seas Parte de la historia Disfrutarás Disfrutarás De un menú Fusión internacional Con lo mejor De la cocina Dominicana Restaurante Atarazana Calle Atarazana Número 5 Zona Colombia Una gran herramienta De Dentidesc Son los reportes Los cuales Me permiten Acceder A información De los pacientes De los tratamientos De los pagos Y de administración General De la clínica Me permite Tener un control Continuo De lo que está pasando Día a día En nuestra clínica Además Todos los reportes Son descargables Lo cual facilita Mucho nuestro trabajo